Buenas tardes. Vamos a continuar con la materia. Esta unidad se llama cristalografía. Hay muchas cosas que hemos visto acá. Por ejemplo, lo que es una celda unitaria. Se muestra una una celda unitaria ahí a la izquierda en una estructura cristalina. Así es como se acomoda una celda unitaria dentro de una estructura cristalina en tres D. Entonces sabemos que la celda unitaria es el agrupamiento más pequeño de átomos que conserva la geometría de la estructura cristalina. Por lo tanto, corresponde al cristal más pequeño, ¿cierto? Ahí se muestra ciertas distintas maneras de cómo se ve un cristal, ¿ya? cómo se puede eh representar un cristal. Aquí, por ejemplo, tengo una celda unitaria con un átomo o un guión en cada cara de eh cada lado. Aparte de los átomos que conforman las esquinas del cubo. En esta otra imagen tenemos un cristal eh octaédrico, ¿cierto? Y vemos que en el fondo ese cristal que ustedes ven como una cara plana está conformada por miles y millones de celdas unitarias, así como las pirámides, ¿cierto? Que está conformada por millones de ladrillos, de igual forma, cada cara de un cristal está conformada por millones de celdas unitarias. Eso es lo que pretende mostrar, ¿cierto? Esa imagen. Lo mismo esta otra a la izquierda, ¿cierto? Eh tenemos una celda unitaria dentro de un cristal más grande. Este cristal lo más probable es que sea invisible a los humanos, este que estamos viendo, ¿ya? Una celda unitaria es muy pequeña. Piensen que estamos hablando de átomos en cada esquina. Por lo tanto, esa representación que ustedes ven ahí está incluyendo la nube electrónica, ¿ya? Pero el átomo propiamente tal, ustedes saben que su masa, ¿cierto? Está concentrada en el núcleo. El núcleo representa cada esquina. Lo demás es la nube electrónica por donde se mueven los electrones. Entonces, estos átomos de las esquinas son compartidos con otras celdas unitares si se dan cuenta. Aquí se ve, ¿cierto? Las nubes electrónicas y cómo cada átomo, por ejemplo, de las esquinas es compartido por uno, dos, tres, cuatro, cinco. Eh por este átomo, ¿cierto? Más uno a la izquierda, otro a la derecha. Ahí ya tenemos tres. Eh cuatro abajo, cinco al lado. Más el seis. O sea, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho veces. Por ocho átomos, si no me equivoco. Porque esta es una esquina, ¿cierto? Otra esquina. O sea, cuatro veces arriba y cuatro veces abajo. Cada átomo está eh íntimamente ligado a cuatro celdas unitarias más. ¿Se dan cuenta? Es decir, siete más aparte de esta que estamos viendo. Hace la diferenciación, ¿cierto? Un átomo o ión, si es que está cargado negativa o positivamente, básicamente un átomo, si entregó electrones previamente, ¿cierto? A otro átomo, significa que está con carga positiva. Si tomó electrones de otros átomos, estará con carga negativa. Aquí hay una molécula, ¿cierto? Eh nosotros representamos, ¿cierto? La ecuación química de cada mineral de de alguna forma leyendo la molécula, pero ya saben ustedes que desde el punto de vista de su estructura, se conforma de una forma tridimensional como las que hemos visto, ¿cierto? ¿Tienen alguna duda de eso? ¿Qué es un cristal? Un cristal debe ser definido como un compuesto sólido de átomos dispuestos en un patrón periódico en tres dimensiones. ¿Ya? Un cristal debe ser definido como un compuesto sólido de átomos que se forma naturalmente dispuestos en un patrón periódico en tres dimensiones. Por ejemplo, en esta imagen de acá tenemos una estructura amorfa, una estructura desordenada, diagrama molecular del vidrio. Es un sólido amorfo, no tiene una estructura cristalina ordenada, aun cuando está conformada por cuarzo, SIO2. Pero aquí tenemos la estructura de un cuarzo, ¿cierto? Pero en estructura cristalina. Diagrama molecular del cuarzo, SIO2 también, en red cristalina. Hay una diferencia importante, ¿cierto? Más abajo vemos que no todos los sólidos son cristalinos. Ya sabemos que el vidrio es un sólido, ¿cierto? Aunque se dice que es un líquido subenfriado, el vidrio, desde el punto de vista químico, es un líquido subenfriado, el vidrio, que es una estructura amorfa, al igual que la piedra pone, ¿cierto? La obsidiana, que es el vidrio, que se forma en la salida de los volcanes. Entonces, no todos los sólidos son cristalinos. Algunos son amorfos, como el vidrio, y no tienen ningún arreglo regular de átomos. Ahí tenemos una estructura cristalina a la izquierda y a la derecha tenemos una forma amorfa, ¿ya? Que no tienen por qué repetirse. ¿Ven? Ese que está ahí no tiene nada que ver con la que está al lado, y ese que está al lado tampoco tiene que ver con la, a eso se refiere. Estructuras cristalinas de los metales. Factor de empaquetamiento. El factor de empaquetamiento es la fracción de volumen en una celda unitaria que está ocupada por átomos. Es la fracción de volumen en una celda unitaria que está ocupada por átomos. Este factor es adimensional y siempre menor que la unidad. Se le dice fea por factor de empaquetamiento atómico, ¿cierto? Donde arriba en el numerador tengo el número de átomos y B representa el volumen atómico de cada átomo. Y eso partió por el volumen de la celda unitaria. Entonces me va a quedar un volumen parecido al que está acá, ¿cierto? Ahí están considerando los volúmenes, ¿ya? Si se fija en la celda unitaria tiene un volumen mayor que lo que realmente ocupan los átomos. Ahí hay espacio vacío. ¿Ya? A eso se refiere. Índice de coordinación IC. Se define como el número de átomos de su misma naturaleza que equidistan de él y que son sus vecinos más próximos. Cuanto más alto es el IC, más estable será la estructura biostalina. Repito, se define como el número de átomos de su misma naturaleza que equidistan de él y que siempre son sus vecinos más próximos. Y que son sus vecinos más próximos, perdón. Cuanto más alto es el IC, más estable es la estructura. Aquí tenemos una estructura cúbica del cuerpo que dice BCC, en donde tenemos los mismos átomos, ¿ya? Y solamente hay un átomo en el centro. Átomo en las esquinas y un átomo en el centro, no en las caras. Entonces, desde el punto de vista de volumen, se ve cómo está ahí. Gran parte de lo que ustedes están viendo es volumen de por donde se mueven los electrones, ¿ya? Es prácticamente esto es vacío, no es sólido como ahí aparece. Este volumen respecto del átomo es prácticamente vacío, porque ahí se están moviendo electrones a una velocidad cercana a la velocidad de la luz, ¿ya? En direcciones que no son posibles de definir, ¿ya? Se mueve tan rápido y de una forma aleatoria que uno no puede definir dónde está el electrón, ¿ya? Pero esto es prácticamente vacío, porque si hubieran diez electrones moviéndose acá, significa que hay diez protones, ¿cierto? En el núcleo y varios neutrones, la masa está concentrada en el centro. Lo demás es la nube electrónica, si se puede decir así, que es vacía prácticamente, pero aquí se está considerando como volumen, ¿ya? Y solamente el volumen vacío vendría siendo su espacio en blanco. Considerando el átomo del medio, ¿cierto? Y ya vimos que a cada átomo de la esquina le corresponde, ¿cuántos átomos? Uno, dos, ¿cierto? Uno arriba, dos abajo, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y C es igual a ocho, en este caso. Y hay dos átomos por celda unitaria, dos átomos por celda unitaria. Fíjense, un cuarto, más un cuarto, más un cuarto, más un cuarto, ¿cierto? Tenemos cuatro cuartos. Uno, dos, no, no, ni siquiera un cuarto, un octavo. Un octavo, dos octavos, tres octavos, cuatro octavos, cinco, seis, siete, ocho. Ocho octavos conforman un átomo, más el átomo del medio, dos. Por eso dice que hay dos átomos por celda unitaria. ¿Se entendió? Si bien la celda unitaria desde un punto de vista aislada está conformada de esta manera, estos átomos están compartidos cuando están formando una red tridimensional. El único que no está compartido es el del medio, pero este se comparte con ocho átomos, perdón, ocho celdas unitaria, aquí hay una ya, ¿cierto? Este otro con ocho, con ocho, con ocho, con ocho, por eso dice que hay un octavo en cada esquina de volumen. Por lo tanto, si junto ocho octavos, en el fondo tengo un átomo más el átomo del medio, dos. Por eso dice que hay dos átomos por celda unitaria. ¿Sí? El cromo, el hierro y el trunsteno son BCC. Son BCC, ¿qué significa eso? Que pertenecen a un al sistema cristalino cúbico con el cuerpo eh centrado con un átomo centrado en el centro de la celda unitaria, ¿ya? Con un átomo centrado en el centro de la celda unitaria. Entonces el cromo, el hierro, el trunsteno también son BCC. A la izquierda tenemos una pirita, ¿cierto? Dice que es mineral rico en hierro, pero lamentablemente la pirita que no puedo obtener, no es una mena de hierro, ¿ya? Eh, arriba tengo aparentemente cristales de túnsteno y abajo cromo. Fíjense que el túnsteno, esos cristales de túnsteno que están ahí son, eh, parece que fuera cuarzo, ¿cierto? Pero es túnsteno. Y aquí abajo tengo cromo, ¿ya? Mineral de cromo, mineral de túnsteno, y abajo pirita. Entonces todos pertenecen al BCC, o sea, celdas unitarias que comparten eh los átomos de su esquina con ocho celdas unitaria y a su vez tienen un átomo en el centro del cubo. Ejemplo de determinar el FEA para una estructura cúbica centrada en el cuerpo, para una estructura cúbica centrada en el cuerpo. El FEA acuérdense que era la fracción de volumen en una celda unitaria que está ocupada por los átomos. Este factor es adimensional y siempre menor que la unidad. ¿Ya? Por ejemplo, en este caso tengo dos átomos por celda unitaria. Por lo tanto, me bastaría saber el volumen de este átomo y ese lo multiplico por dos y con eso obtengo el volumen real. Entonces, eso se llama factor de empaquetamiento atómico. Entonces, aquí está mostrando cómo se vería una celda unitaria, ¿cierto? Esto corresponde a la nube electrónica por donde se mueven los electrones y prácticamente está vacío. Lo dibujamos desde el punto de vista como algo sólido, pero prácticamente es vacío en la realidad. Y el núcleo es un punto en torno a toda esa esfera. Es un punto. Entonces, por eso algunos dicen que la materia está vacía, está vacía prácticamente, hueca. Eso es más cercano a la realidad, ¿ya? Y desde el punto de vista del empaquetamiento y cómo comparten los átomos de los vértices con otra celda unitaria se vería así, ¿ya? Así estaría aislada una sola celda unitaria, pero en un cuerpo tridimensional, un cristal, realmente está así esa celda unitaria, compartiendo los átomos que están en la esquina, con las celdas unitarias que están apegadas a él. Entonces, aquí hay varios cálculos, si se dan cuenta, está la diagonal, de esa diagonal que está ahí, al cuadrado va a ser igual a A cuadrado más A cuadrado, por lo tanto, la diagonal, ustedes saben, es A raíz de dos. La diagonal de un cuadrado es A raíz de dos. Ahí estamos viendo ahora un diámetro que va de esquina a esquina, ¿ya? Que cruza, ¿cierto? Por dentro, el volumen de la celda unitaria. Y se calcula como D cuadrado más A cuadrado, ¿ya? Desde el punto de vista de ese triángulo que hay, que se puede formar, la diagonal, ¿cierto? Vendría siendo la hipotenusa. Por lo tanto, va a ser igual a D cuadrado más A cuadrado. Y la diagonal sabemos que es A raíz de dos al cuadrado, lo reemplazamos, y me queda que la diagonal de un cubo, ¿cierto? Va a ser igual a dos A cuadrado más A cuadrado, y eso es igual a tres A cuadrado. Donde A es la distancia, ¿cierto? Entre un vértice y otro. Por lo tanto, D va a ser básicamente A por raíz de tres, porque era D cuadrado, tres A cuadrado, ¿cierto? Por lo tanto, elevo al cuadrado todo, el A me queda afuera, ¿cierto? Porque la raíz de A cuadrado va a ser A, y me va a quedar solamente la raíz de tres. Por lo tanto, esa diagonal va a ser igual a A raíz de tres. La celda para la estructura BCC, C, ¿ah? O sea, estructura cúbica centrada en el cuerpo, contiene dos átomos. Ya vimos que teníamos que hay dos átomos por celda unitaria. Por eso, si el radio es R, si R es el radio de un átomo, ¿qué es lo que tengo? Que D, que ya lo tengo, es A raíz de tres, y eso es igual a cuatro R. Eso es igual a cuatro R, ¿ya? Considerando que R es el radio de un átomo, ¿ya? O sea, R es la distancia llamada radio, ¿cierto? De un átomo. Por lo tanto, eh, tengo que A raíz de tres es lo mismo que cuatro R, ¿ya? No sé si lo ven. Ahí tengo un radio, ¿cierto? Después vienen dos radios, ¿eh? Con el átomo del centro, y después viene otro radio más. Estamos viendo la diagonal, ¿cierto? Entonces tengo uno, dos, tres, cuatro. Cuatro R. Por lo tanto, tengo que A va a ser igual a cuatro R, despejando, ¿cierto? Partido por la raíz de tres. ¿Vieron de dónde ha salido cuatro R? Y de ahí viene el volumen de una esfera, de esa fórmula, miren. El volumen de la esfera es cuatro tercios pi por R al cubo. Y todo viene de, de esto. Entonces el FEA va a ser el número de átomos por el volumen de cada átomo. Ahí estamos considerando el volumen de una esfera, ¿cierto? Partido por el volumen del cristal, que es el volumen de la celda unitaria, que es A cubo, A cubo, ¿cierto? Entonces me va a quedar dos por cuatro tercios pi R cubo, porque son dos átomos por celda unitaria, y abajo tengo el volumen del cristal. ¿Ya? Que es equivalente a cuatro R partido por raíz de tres, porque eso vale A. Yo les dije, ¿cierto? Que el volumen de una celda unitaria es A cubo, ¿cierto? A por A, A por A por A, A cubo. Pero A cubo, considerando que A vale cuatro R partido por raíz de tres, es lo mismo que eso elevado al cubo, ¿cierto? Y eso me da cero sesenta y ocho. Cero sesenta y ocho. Entonces ahí tenemos, ¿qué cosa? El volumen real que ocupan los átomos en una celda unitaria centrada en el cuerpo, una estructura cúbica centrada en el cuerpo. Cero sesenta y ocho. Vale menor que uno, ¿cierto? Porque hay espacios que están vacíos. ¿Alguna pregunta de lo que estamos viendo? ¿Dudas, preguntas? La estructura cúbica centrada en las caras ahora, la estructura cúbica centrada en las caras, eso significa que tengo átomos en cada cara, en el centro de cada cara. Esta es la estructura, ¿cierto? No sé, tengo átomos en los vértices y átomos en las caras. Pero la celda unitaria real, sola, es lo que está pasando por ese cubo que se dibujó desde los centros de cada átomo o vión, ¿cierto? Porque cada átomo de cada átomo que está en el vértice se comparte, ¿cierto? Con las celdas unitares que están adyacentes a él. En otras palabras, esta parte que está aquí corresponde solamente a un octavo, ¿cierto? A un octavo de un volumen completo. Esta parte que está acá. Entonces, aquí tengo un octavo, dos octavos, tres octavos, cuatro octavos, cinco, seis, siete, ocho. Ahí ya tengo un átomo. Ahí tengo dos, ¿cierto? Tres, cuatro. ¿Ya? Entonces tenemos cuatro átomos. Ahí está, ¿ven? Esquinas, ocho por un octavo, un átomo, caras, seis por un medio, tres átomos. Por lo tanto, tengo cuatro átomos por celda unitaria. ¿Lo ven o no? ¿O tienen alguna duda? José Toledo, ¿alguna duda? Entonces, tengo que el fe, ¿cierto? El volumen real que ocupan los átomos en una celda unitaria, va a ser igual al número de átomos, que ya sabemos que son cuatro, por el volumen de cada átomo, que ya vimos cómo se calculaba, ¿cierto? El volumen de cada átomo es el volumen de una esfera, ¿ya? Entonces tengo cuatro por el volumen de una esfera partido por R raíz de ocho al cubo. ¿Por qué? Porque es el volumen del cristal, ¿ya? Que era A al cubo, ¿se acuerdan? A al cubo, por lo tanto te queda esto al cubo, cuatro tercios raíz de tres al cubo. Por lo tanto, eso dividido por, eh, se nos fue así un valor, ¿cierto? Perdón. Acá tengo dos, y acá tengo cuatro tercios, perdón, cuatro tercios, cuatro R partido por raíz cúbica de tres. Ya, pero este es el volumen, ¿cierto? De un cristal en donde solamente hay un átomo en el centro. Aquí cambió, ¿cierto? La estructura, porque tenemos átomos en cada lado del cubo. Por eso cambia la, el volumen. ¿Ya? Y eso me da igual a cero coma setenta y cuatro. O sea, está más, se podría decir que es más denso esta estructura, es más densa que la estructura anterior. Aquí me dio cero sesenta y ocho. Ahora me dio, eh, cero setenta y cuatro. ¿Cómo calcularon el volumen del cristal? Tengo uno, ¿cierto? Uno, un átomo con este con el que está atrás, uno, dos, tres, cuatro. Cuatro volúmenes. Cuatro volúmenes, ¿cierto? De, eh, átomos. Y abajo tengo la estructura completa. ¿Cómo calculo la estructura completa? Eh, multiplicando A por A, ¿cierto? A por A por A. O sea, sería A cubo. Y ahí es donde ocupamos esta fórmula, ¿cierto? Eh, que te queda cuatro R partido por raíz de tres A. Y eso elevado al cubo. El aluminio, el cobre, el oro, el níquel, el platino, la plata, y el plomo, son, eh, de sistema cristalográfico cúbico, centrado en cada cara, ¿ya? Estructura cúbica centrada en las caras. Entonces, tenemos el cristal de sulfato de cobre, tenemos el, miren la estructura cristalina del oro, así se ve al microscopio, estructura cristalina del oro, estructura cristalina del plomo, ¿cierto? nitrato, nitrato de níquel, todos estos pertenecen a, eh, la estructura cúbica centrada en cada lado. Entonces, el aluminio, el cobre, el oro, el níquel, el platino, la plata, y el plomo, son eso. Estructura cúbica centrada en cada lado, o en cada cara. Estructura hexagonal de empaquetamiento cerrado. Estructura hexagonal, si se fijan, así es el, cómo se forma. Acuérdense que todo esto que está ahí, que uno lo ve como un sólido, realmente es una nube, y el centro es lo que realmente se podría decir que, entre comillas, es sólido, ¿ya? No están los, los núcleos. Por eso se dice que la materia está vacía, ¿ya? Ahí se abrió para ver cómo está conformado. Tengo una cara hexagonal abajo, una cara hexagonal arriba, y en el centro tengo esos tres átomos. Ahí está. Entonces, a esto le dieron el valor A, a esto le dieron el valor C. Ahí tengo la misma estructura, ¿cierto? Hacia abajo tengo este empaquetamiento. Entonces, tengo que el IC, ¿se acuerdan lo que era el IC? El IC se define como el número de átomos de su misma naturaleza que equidistan de él, y que son sus vecinos más próximos. Cuanto más alto es el IC, es más estable la estructura cristalina. Entonces, el índice de coordinación se define como el número de átomos de la misma naturaleza que equidistan con ese átomo, y que son sus vecinos más próximos. Entonces, aquí tengo que es doce, doce. Es el IC. ¿Y cuántos átomos conforman la celda unitaria? Ahí se debe. Entonces, tengo tres en el centro, tres en el centro, la mitad arriba, la mitad abajo, serían cuatro, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis, uno, cada uno un cuarto, ¿cierto? O no. ¿Qué ángulo hay acá? No es un ángulo noventa grados acá, entonces, no es un octavo. No es un ángulo noventa grados. ¿Ya? Entonces, tengo uno, dos abajo, perdón, uno entre este y el que está abajo. Más esos tres que están en el centro, que no se comparten con nadie, estaríamos hablando de cuatro. Ah, ya, cuatro. Y los de arriba me conforman un quinto y los de abajo un sexto. Ahí están. Ahí están los seis átomos que conforman esta celda unitaria de empaquetamiento o estructura hexagonal. ¿Por qué? Porque aquí se comparte, ¿cierto? No un cuarto, sino un sexto, un sexto del volumen de átomo. ¿Ya? Entonces, te queda que el FEA o el volumen que corresponde a los átomos de la celda unitaria va a ser igual al número de átomos por el volumen de cada átomo partido por el volumen del cristal. Y en este caso es cero setenta y cuatro. Cero setenta y cuatro. Son metales del tipo hexagonal de la estructura de empaquetamiento hexagonal pertenecen a esta estructura cristalina, el cadmio, el magnesio, el titanio y el zinc. El cadmio, el magnesio, el titanio y el zinc. El titanio, bueno, tiene una una característica bien especial. Hay que decir, un magnesio con CEA, está mal escrito. mal escrito. El titanio tiene la característica de que es muy elástico. Es capaz de absorber muchos esfuerzos y después se devuelve a la forma que tenía originalmente. Entonces, lo ideal, por ejemplo, sería utilizar el titanio para hacer parachoques de auto. No habría que nunca desagüillarlo, pero es carísimo porque es escaso. No vale la pena. Abajo tengo cristales de cadmio y a la derecha tengo cristales de seguramente algún óxido de zinc. Entonces, tengo cadmio, zinc y titanio. Y el magnesio lo encontramos en un salar acá afuera, miren. Un salar y hay magnesio. Pero como sal. Aquí nos están mostrando que el zinc este cristal es un cristal de zinc o que tiene zinc. Este es un cristal que contiene cadmio. Este es un cristal que contiene titanio y este es un cristal que contiene magnesio. ¿Ya? Determinar el FEA para una estructura hexagonal. Le falta el H. Determinar el FEA para una estructura hexagonal. La longitud de un lado del hexágono es A. Como vimos en una imagen anterior. Ahí ven. A. Y la altura acá es C. Y tengo que el radio aquí hay dos radios. Un radio acá otro radio acá. Un radio acá otro radio acá. Un radio acá otro radio acá. Entonces tengo que A va a ser igual a dos radios. Si se dan cuenta. Porque corresponde a ese lado. A. Entonces viéndolo geométricamente tengo que este es un triángulo equilátero ¿cierto? De en donde cada lado corresponde a dos R. Dos R. Dos R. Entonces A vale dos R. C corresponde a dos tercios de R. Dos tercios de R. Por cuatro R. La raíz de dos tercios por cuatro R. Entonces sabiendo esos datos puedo calcular el FEA ¿cierto? Que es el número de átomos por el volumen de cada átomo partido por el volumen del cristal o celda unitaria. En donde no se considera los trozos que están fuera ¿cierto? de la celda unitaria es solamente lo que está adentro. Entonces estoy considerando eso. Es el volumen real de la celda unitaria ¿ya? Están dejando fuera todos estos espacios donde no hay átomo ¿ya? Entonces me queda seis por cuatro tercios pi R cubo partido por seis raíz de tres R al cuadrado factor de raíz de dos tercios por cuatro R que sería el valor de C y despejando me da finalmente que eso es igual a pi por raíz de dieciocho y al dividir pi por raíz de dieciocho te da cero setenta y cuatro nuevamente se da ese valor cero setenta y cuatro que ya lo hemos visto en varios casos miren en este FEA estructura hexagonal lo tenemos acá también en la estructura cúbica centrada en las caras y ahí nomás pero se repite varias veces aquí nomás no es distinto en la en la estructura cristalina cúbica con un átomo en el centro es distinto entonces esta estructura es menos densa que la otra que es de cero setenta y cuatro ¿cierto? menos densa porque se acerca más al uno el cero setenta y cuatro que el cero sesenta y ocho ahí abajo a la derecha hay un mineral de berilio que tiene una estructura cristalina hexagonal estructura cristalina hexagonal entonces siempre va a tender a formar hexágono ¿cierto? desde el punto de vista tridimensional cálculo de la densidad el conocimiento de la estructura cristalina de un sólido metálico permite el cálculo de su densidad mediante la siguiente relación entonces tengo que la densidad va a ser igual a n donde n es el número de átomos asociados a cada celdilla unidad o cada celda unitaria número de átomos asociados a cada celda unitaria ya vimos que por ejemplo aquí hay seis átomos por celda unitaria aquí teníamos cuatro átomos por celda unitaria porque estamos considerando que este son cuartos perdón octavos estos cuatro octavos más los cuatro octavos de abajo recién forman un átomo dos con estos dos de al lado de acá y cuatro con los que están arriba y abajo entonces finalmente son cuatro átomos ¿cierto? por cada celda unitaria entonces hay que considerar de esta manera el problema entonces n es el número de átomos asociados a cada celdilla unidad a es el peso atómico que prácticamente el peso atómico es prácticamente el equivalente al peso de los protones y neutrones y DC es el volumen de la celda unidad NA es el número de abogadro que son el número de átomos por mol de este material o sea 6,023 por DLO23 átomos por mol ¿ya? eso es el número de abogadro entonces la densidad el cálculo de la densidad de la estructura cristalina de un sólido metálico se puede calcular de esta manera N por A partido por B sub C por NA ejemplo el cobre posee una estructura FCC o sea centrada en el centro de cada cubo perdón en las caras el cobre posee una estructura FCC que equivale a un átomo o un ión centrado en cada cara más los cuatro átomos en los vértices y un radioatómico de 0,1278 nanómetros nanómetros o sea metro elevado a menos nueve considerando que los átomos son esferas sólidas porque ustedes saben que no es así pero considerando que los átomos son esferas sólidas que contactan a lo largo de las diagonales de la celdilla unidad FCC cuál es el valor teórico de la densidad del cobre aquí están considerando como que los átomos son sólidos como que todo esto fuera sólido ya ustedes saben que no es así pero para calcularlo de alguna forma porque hay una nube acá ya que prácticamente no tiene densidad entonces la masa atómica del cobre es 63,54 gramos por mol ya 63,54 gramos por mol de cobre cuatro átomos en la celda FCC ya sabemos que tiene cuatro átomos el volumen de la celda es lo que está ahí al cubo y sabemos que es cuatro R partido por raíz de dos al cubo entonces entonces me queda lo que sigue a continuación cuatro por cero coma ciento veintisiete por diez elevado a menos nueve ya metros ahí están considerando el radio ya el radio porque ahí dice que el radio atómico es cero coma dos a setenta y ocho nanómetros y eso partido por dos ese número es el equivalente al que está ahí cero coma ciento veintisiete por diez elevado a menos nueve y el volumen entonces me va a dar cuatro coma siete por diez elevado a menos veintinueve metros cúbicos ya prácticamente la nada misma y eso va a ser igual a cuatro coma siete por diez elevado a menos veintitrés centímetros cúbicos llevando los centímetros cúbicos te da un número estos cuatro coma siete cierto lo multiplico por como son metros cúbicos lo multiplico por un millón qué raro ahí que me dé menos parece que hay una roda acá esto quiere ir hacia el revés hay más centímetros cúbicos que metros cúbicos y que aparece como que ah ya entendía lo que pasa es que estamos obviamente el número es más grande porque es menos veintinueve metros cúbicos y acá es menos veintitrés centímetros cúbicos ya ya entendía por eso es más pequeño este número cierto porque está relacionado a centímetros y no a metros cúbicos densidad volumétrica entonces la densidad es n por a partido por b sub c por n a ya sabemos lo que es cada valor de eso n es el número de átomos asociado a cada celda unitaria que sabemos que es cuatro en este caso a es el peso atómico que nos dan ese valor b sub c es volumen de la celda unitaria y n a es el número de abogados ya que son el número de átomos en este caso que estamos hablando de átomos de cobre en cada mol de materia entonces ahí están los cuatro átomos cierto por el peso atómico partido por b sub c que es el volumen que ya lo calculamos en centímetros cúbicos por el número de abogados finalmente me da que la densidad es ocho coma noventa y seis gramos por centímetro cúbico ejemplo el aluminio tiene una masa atómica de veintiséis coma noventa y siete gramos por mol sabiendo que cristaliza en el sistema FCC o sea centrado en cada cara por lo tanto ya sabemos que tiene cuatro átomos cierto la celda unitaria y que la dimensión de su celda unidad es cuatro coma cero cuarenta y nueve eh amström cuatro coma cero cuarenta y nueve amström cuál será su densidad entonces se ocupa la fórmula de densidad donde tenemos el número de átomos por celda unitaria por el peso atómico partido por el volumen eh el volumen de qué lo que era el volumen de la celda unitaria por el número de abogados ya entonces eh aquí lo que consideraron que el volumen cierto es A cubo y este es el número de abogados ya entonces me queda cuatro átomos por veintiséis coma noventa y siete gramos por mol que es el peso atómico partido por B sub C que es equivalente a A cubo y A cubo sabemos que la dimensión de la celda unitaria es esa ¿cierto? la dimensión de la celda unitaria es cuatro punto cero noventa y cuatro ¿cuál será su densidad? a eso se refiere con el lado más que la la adquisición que la dimensión de la celda unitaria es eso pero eso se refiere al lado pues ahí está el lado ¿cierto? cuatro coma cero cuarenta y nueve Amstrand equivalen a cuatro coma cero cuarenta y nueve por diez al lado menos ocho centímetros cúbicos centímetros perdón porque estamos hablando de un lado cuatro coma cero cuarenta y nueve por diez al lado menos ocho centímetros y eso al cubo sería el volumen por el número de abogados y eso me da dos coma seis noventa y ocho gramos partido por centímetros cúbicos ahora me preguntan la densidad me están preguntando otra cosa ejemplo la densidad el volframio es tanto con masa atómica tanto si cristaliza en una red BCC o sea la BCC es la que está centrada en el centro por lo tanto tiene dos átomos por ser la unitaria calcular su radio atómico ahí está la fórmula dos átomos ¿cierto? por ciento ochenta y tres coma nueve gramos por mol que corresponde a la masa atómica o al peso atómico partido por B sub C ya sabemos que es A al cubo ¿cierto? y A en el caso de la centrada en el centro ¿se acuerdan cuánto vale A centrada en el centro? aquí está A es cuatro R partido por raíz de tres cuatro R partido por raíz de tres ese es el que están ocupando ese valor ahí está cuatro R partido por raíz de tres ahí está cuatro R partido por raíz de tres U por NA que es el número de abogado ¿ya? entonces lo que me están pidiendo calcular es R entonces tengo que despejar R a partir de la fórmula de la densidad entonces al despejar me queda que R va a ser raíz cúbica de N por A número de átomos ¿cierto? por ser la unitaria por el número el peso atómico perdón partido por eh el volumen de un átomo por el número de abogado por la densidad eso me da R despejé R de esta fórmula ¿ya? despejé R de esta fórmula y me queda raíz cúbica de N por A número de átomos por celda unitaria por eh A que es el peso atómico del volframe en este caso partido por el volumen de ese átomo por el número de aguadro y por la densidad y aquí me dieron la densidad porque es diecinueve coma tres gramos centímetros por entonces me me da que el radio es uno coma treinta y siete por diez le da menos ocho centímetros ejemplo la masa atómica de un determinado elemento es cincuenta y cinco coma ocho gramos por mol estamos hablando de la masa atómica de un determinado elemento sabiendo que su radio atómico es uno punto veinticuatro Armstrong y su densidad es siete coma nueve gramos centímetro cúbico ¿cierto? ahí falta el cúbico de densidad gramos por centímetro cúbico en qué red cristaliza en una BCC o FCC entonces tenemos que ver si cristaliza en una centrada en el centro del cubo o una centrada en las caras ¿ya? entonces la densidad para BCC nota eso ¿ya? considerando que el volumen es A al cubo y sabemos que A corresponde a eso en la BCC cuando estoy trabajando en FCC el volumen el perdón el lado A es R raíz de ocho aquí el lado A es cuatro R partido por raíz de tres pero lo único que estamos lo único que está cambiando acá básicamente es el la longitud del lado A ambos son cúbicos la diferencia es que una tiene un átomo centrado en el cubo y otro centrado en las caras entonces aquí despejé considerando dos átomos porque es BCC y aquí como es FCC consideré cuatro átomos considero el mismo peso porque no sé en cuál a cuál pertenece y divido cierto por el volumen por el volumen de cada átomo considerando un empaquetamiento cierto BCC o FCC entonces tengo distintos valores ¿ya? ¿por qué? porque le expliqué cierto que en un lado tengo esto corresponde A y en el otro corresponde esto A por eso es distinto el valor de A y eso multiplicado por el número de abogados esto me da siete coma ochenta y nueve y este ocho coma cincuenta y nueve gramos centímetro cúbico ocho coma cincuenta y nueve y acá siete coma ochenta y nueve entonces ya me dijeron cuál es la densidad que es esta por lo tanto lo que tenía que saber es en qué red cristaliza entonces cristaliza en esta red cierto en la BCC ¿por qué? porque el valor que me dio por siete coma ochenta y nueve es aproximadamente siete coma nueve aquí estamos muy pasados por lo tanto cristaliza en la BCC ejemplo ¿cuál es el factor de empaquetamiento atómico en el sistema cristalino hexagonal simple? total de átomos en cada celda unitaria es tres altura corresponde a dos R ¿ya? entonces aquí tengo un secto dos sectos tres sectos cuatro sectos cinco seis sectos ¿ya? uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis seis sectos es un átomo entonces un átomo arriba un átomo abajo más la mitad acá de un átomo cierto y la otra mitad acá entonces tenemos tres tres átomos por eso el total de átomos es tres y la altura como si ustedes si la imaginan acá esta llega hasta la mitad y esta llega hasta la otra mitad por lo tanto son dos R el volumen va a ser igual a el área de la base por la altura ¿cierto? el área de la base por la altura el área de un hexágono por la altura el área de un hexágono es seis por raíz de tres por R cuadrado y eso por dos R entonces Fea que es el volumen que corresponde a los átomos ¿cierto? que están dentro de la celda unitaria hexagonal va a ser igual al número de átomos que son tres por el volumen de cada átomo ¿ya? el volumen de cada átomo ¿cierto? es el volumen de una esfera partido por el volumen del cristal en este caso ya sé que es área de la base por la altura por lo tanto el volumen de cristal es este que está acá ¿cierto? seis por raíz de tres por R cuadrado por dos R ¿ya? ahí está el volumen del cristal y al despejar me queda pi partido por raíz de veintisiete y eso es igual a cero coma seis cero coma seis aproximadamente ese es el Fea la relación real del volumen de átomo con respecto a el volumen de la celda unitaria ejemplo un metal cristaliza en la red cúbica centrada en el cuerpo o sea BCC hay un átomo en el centro del cubo si su radio atómico es uno punto veinticuatro nanómetros ahí dice manómetros pero es nanómetros ¿cuántos átomos existirán en un centímetro cúbico? ¿ya? entonces tengo que llevar ciertos los nanómetros a centímetros cúbicos considerando que el radio atómico de de este átomo es de uno punto veinticuatro nanómetros por lo tanto con ese radio ¿cierto? voy a saber cuál es el volumen en nanómetros de cada átomo ¿ya? y el el centímetro cúbico lo tengo que dividir ¿cierto? por el número de nanómetros de cada átomo ¿ya? y así obtengo lo que me están pidiendo los átomos que existen en un centímetro cúbico para plantearse el problema tenemos que pensar que el número de celdas que hay en un milímetro cúbico para un cristal DCC el volumen de una celda es ahí está ¿cierto? cuatro R partido por raíz de tres que corresponde a elevado al cubo es el volumen de una celda ¿ya? eso es igual a dos coma tres cuarenta y ocho por diez elevado a menos veinte ¿por qué? porque tengo el radio me lo dieron estoy ocupando el radio que me dieron que es uno punto veinticuatro nanómetros ¿ya? y eso equivale a uno coma veinticuatro por diez elevado a menos nueve entonces finalmente el volumen va a ser igual a dos coma tres cuarenta y ocho por diez elevado a menos veinte el número de celdillas es un centímetro cúbico dividido por ese volumen en centímetros cúbicos no lo puedo dejar en nanómetros entonces dividido centímetros cúbicos por centímetros cúbicos y me da que existen cuatro coma dos cincuenta y ocho por diez elevado diecinueve celdas ¿ya? aguantense que diez elevado sea un millón esto es diez elevado a diecinueve entonces son millones de millones de celdas unitares que caben en un centímetro cúbico de mineral en cada celdilla hay dos átomos por lo tanto si es el número de celdillas al dividirlo por dos me va a dar el número de átomos ¿cierto? al multiplicarlo por dos perdón este es el número de celdas al multiplicar por dos voy a obtener el número de átomos o sea el doble del número de celdas son el número de átomos que están en un centímetro cúbico de material es el el cálculo ya chiquillos por hoy lo vamos a dejar hasta acá la idea es que vamos a seguir teniendo clases independiente que tengamos la tercera prueba ya para terminar todo lo que queda por ver así que espero que los cinco que están acá puedan seguir viniendo a las clases una vez que ya pasemos la tercera prueba los que me deban son pruebas si alguien me debe una prueba una semana después de la tercera prueba vamos a tener la recuperativa ya cuando nos corresponde la prueba la tercera ayer lo conversamos ¿se acuerdan? cuando nos corresponde la tercera estamos en el tresciento uno nos corresponde el nueve de diciembre ya jueves nueve de diciembre la misma operan el siete no sé si voy a estar en condiciones para hacer la prueba ya les comunico en todo caso pero a priori sería el jueves nueve la tercera prueba por lo tanto la prueba recuperativa la prueba recuperativa sería el dieciséis dieciséis de diciembre ¿ya? o sea profe este nueve vendría siendo la prueba del mismo formato de la otra así está programado sí ya profesor nos estamos viendo consulta profesor consulta ya por ejemplo en caso que lo vaya bien en esa prueba ya deberíamos como descartar el ramo ya deberíamos como libre o deberíamos seguir con clase que sigan viniendo a clase para terminar de ver lo que nos queda ah ya profe yo lo entiendo ya nos estamos viendo chao chao profe chao profe chao